Comportamientos extraños, bichos raros de la tierra. Este es el Aye Aye, una especie de lémur que solo se encuentra en la isla de Madagascar. Para encontrar a su presa utiliza su dedo multipropósito. A partir de los cambios en el sonido, realiza un mapa mental de los canales huecos en el interior del tronco. Usa sus orejas para captar la más mínima vibración que pueda significar algo de alimento, como una larva. Perfora incisiones a través de la corteza. Y su huesudo dedo cambia su función de escáner a espátula. El Aye Aye lo encierra y el dedo se transforma en un gancho. Es arrastrada, extraída y puesta dentro de la boca del Aye Aye. Cuando se trata de capturar presas, el camaleón Pantera tiene un arsenal de herramientas a su disposición. Cada ojo funciona de manera independiente y puede girar 180 grados para detectar presas a pocos metros de distancia. Se mueve a más de 1.600 kilómetros por hora. La lengua se desenrolla a casi medio metro para alcanzar la lejana rama. El pangolín no es muy feroz. Ni siquiera tiene dientes. Pero tiene dos herramientas formidables. En primer lugar, sus garras son enormes. Es la retroexcavadora de la naturaleza. Puede extraer rocas y romper la más dura tierra seca. Y cuando destroza las paredes de la colonia de hormigas, se lanza de cabeza. Su segunda e inusual herramienta es una larga lengua pegajosa que desliza a través de todas las grietas y hendiduras. Continuamente lubricada por la hiperactividad de las glándulas salivales, la lengua recoge miles de hormigas en un día. Procedente del noroeste del Pacífico, el tritón de piel rugosa es un cliente difícil. Busca pequeños invertebrados que deambulan por su territorio en la ribera de los cerrillos. Pequeñas glándulas en su piel albergan bacterias mortales. Producen tetrodotoxina, un veneno letal que paraliza los músculos deteniendo el diafragma y el corazón. A tal punto que el tritón contiene suficiente veneno para matar a una criatura mucho más grande que sus depredadores normales como un ser humano. Las ranas toro son insaciables y no discriminan. Se traga entero al tritón. En el interior del vientre de la rana toro se desarrolla una lucha entre los ácidos digestivos y el veneno del tritón. La rana se desploma y muere. El tritón sale y finalmente regresa a casa. El lagarto cornudo es un reptil demoledor con una extraña estrategia de defensa. Se alimenta especialmente de hormigas rojas, pero no tiene ningún método de caza sofisticado. Las hormigas tratan de defenderse, pero sus mandíbulas son de poca utilidad contra las escamas del lagarto. Sin embargo, un coyote es una historia diferente. Y es entonces cuando el lagarto despliega su rara defensa. Dispara su propia versión del aerosol de pimienta. Delgados vasos sanguíneos alrededor de los ojos se rompen debido a la presión y la sangre fluye como un chorro hacia su atacante. Además de ser algo repulsivo, la sangre contiene elementos químicos repelentes de perros. La rata topolampiña, para ser precisos, no es topo ni rata. Y mucho acerca de su comportamiento es extraño. Pasan todas sus vidas en la casi total oscuridad. Tejiendo su camino a través de una red subterránea de cuevas y túneles. Dentro de su oscuro universo han desarrollado una sociedad rígida. Tienen más en común con hormigas o abejas que con el típico círculo social de los mamíferos. En la cima hay una larga y fuerte reina. Ella es la madre de todas las ratas topo de la colonia, que pueden sumar unas cuantas docenas o unos cuantos cientos. Algunas ratas topo son recluidas como soldados para proteger la colonia de ratas topo rivales y de otros depredadores. Las demás ratas topo atienden a los jóvenes, limpian, cavan túneles y buscan alimento. Ir hacia atrás o hacia adelante es igual. Aunque casi ciega, bellos especiales en su cuerpo los guían y les indican a dónde van. Todo este trabajo se hace para encontrar su principal alimento, tubérculos esparcidos por la sabana. Una de estas gigantescas raíces puede alimentar a una colonia durante dos o tres semanas. Y a pesar de que nacen dentro de una estricta jerarquía, cuando se trata de alimentarse, todos son iguales.